Música Una persona que es sensible a la necesidad de la gente puede concretar un mensaje extraordinario, pequeño pero poderoso que alcance el corazón de esas personas y en ese momento es cuando la luz se pone encima de nosotros. Soy Juan José Ulloa, tengo 47 años, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan y soy de la generación de 1993 y 1997. Siempre estuve acompañado afortunadamente por mis papás y bueno, una plática ya cuando se acercaba el momento de decidir que iba a estudiar entonces mi papá me dijo, tienes que escoger o deberías escoger algo que si no te apasione, por lo menos no te disguste porque eso te vas a dedicar el resto de tu vida. Al final creo que realmente uno sabe bien cuáles son sus virtudes, sus cualidades y pienso que ese momento de titubeo, quizás no de titubeo sino de sentirte con la responsabilidad de decidir el resto de tu vida lo que querías hacer, pues por supuesto que a la gran mayoría nos pone nerviosos y a la gran mayoría nos hace dudar de si estaremos haciendo lo correcto. Entonces, bueno, pues sí, fue una elección muy acompañada de consejos de mis papás pero también de una corazonada interna que tenía en donde me decía que lo mío a lo que me tendría que dedicar tendría que estar relacionado por supuesto a las relaciones humanas, al sentido humano y social de mi país, de la gente y de los medios. Siempre me sentí muy atraído por la televisión sobre todo. Entonces, al momento de decidir, pues uno va descartando y entonces las opciones se van haciendo menos y encuentras tu camino. Lo que más disfruté en esta época de estudiante, de universitario, de estar en la Universidad del Bahía de México, sin duda son los amigos. Creo que aquí, en esa época de tu vida en donde estás dando decisiones importantes, la primera de estas, por supuesto, ¿a qué te vas a dedicar? Hace una especie de hermandad con todos tus compañeros de la escuela, no nada más del salón, sino de la carrera, de la generación. Siempre he pensado que la escuela te da las bases, te da los principios, te da las herramientas, pero es la calle, es el día a día, es el trabajo, el que te va forjando el tesón, el temple, el temperamento, la resistencia, la resiliencia, la capacidad de volverte a reinventar. Y afortunadamente no estaba ni en cuarto semestre cuando ya estaba trabajando en algo que tenía que ver con mi carrera y poco a poco fui encontrando este camino que me llevó a la televisión y ahora después de 26 años de estar trabajando en la televisión de manera profesional y en otros medios, pues me doy cuenta de que elegí de manera correcta lo que quería hacer, me ha dado la oportunidad de vivir muy bien, muy dignamente, haciendo algo que me apasiona, que me gusta. Yo siempre he creído que el que yo haya estudiado Ciencias de la Comunicación y no Actuación, por ejemplo, me han dado milas herramientas para poder decidir cabalmente siempre el paso que quiero dar. Si tú tienes una mente fuerte, si tú tienes una mente trabajada, si tú tienes una mente que ha sido moldeada en la universidad y en la escuela, en las aulas, tienes la capacidad de salir adelante, aunque el resto del mundo te diga que no puedes. Entonces yo creo que la principal cualidad que deben de tener aquellos chicos que quieran dedicarse a la comunicación es ser sensibles, ser sensibles en su entorno, en la problemática, en las aspiraciones, en las necesidades, en los anhelos de la gente que está alrededor de eso que van a comunicar, si es de manera social, si es de manera deportiva, el sentir de la gente a la que van dirigidos, eso es lo más importante. Creo que la universidad es una etapa que nadie en el mundo se puede perder. Bueno, ahora que ya tengo 26 años, estoy por cumplir 27 años afortunadamente de trabajar en los medios de comunicación, en la televisión específicamente. Yo lo que más disfruto de despertarme, abrir los ojos y poder ir a la televisión, a Televisa, es la gran oportunidad que me da el hacer lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que me hace feliz, lo que me llena. Me siento muy orgulloso de haber estudiado en la Universidad del Valle de México y estoy infinitamente agradecido con todos mis profesores de la universidad, mucho con el profesor de ética y sobre todo con la Universidad del Valle de México que siempre me abrió las puertas para poder seguir estudiando. Recuerdo mucho mis épocas en la escuela porque son las que te dan las bases para poder decidir lo que sí y lo que no vas a hacer en el trabajo. Entonces, nada, tengo una vida profesional muy plena, muy satisfecha y estoy sin duda convencido de que esa decisión que tomé a principios de 1993 fue la más adecuada.